¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vuélvelo reaccionando, la verdad Si os soy sincero, estoy completamente reventado y digo, tío, si yo ahora mismo me pongo a jugar una partida de R6 Lo último que va a salir es bien Así que vamos a reaccionar a un vídeo bastante, bastante guapo Un vídeo que no sé, tengo que decir si ya lo he reaccionado Pero igualmente, vamos a reaccionarlo de nuevo porque me apetece, la verdad Y como bien habéis visto en el título del vídeo, vamos a reaccionar, vamos a ver los mejores cluches Las mejores jugadas, la gran mayoría, 1 vs 5, 1 vs 4, 2 vs 4, 2 vs 5 O sea, jugadas en las que la gran mayoría de veces, en este caso, el equipo esté en inferioridad numérica Y dos personas se carguen a un equipo entero fácilmente Así que chavales, vamos a darle caña, vamos a ver el vídeo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y nada, ya sabéis, apoyar el vídeo con un like, con un buen comentario Y si queréis más vídeos reaccionando a mil movidas de R6 Que por cierto, tengo otro vídeo guardado, que ahora voy a grabar también Muy pero que muy guapo, que vais a tener en un futuro no sé cuándo Pero, está bastante guay Así que vamos a darle caña, vea va 16 minutos de vídeo El vídeo original lo tendréis abajo en la descripción, por supuesto Por si queréis ir y echarle un vistazo Nosotros no vamos a ver el vídeo entero probablemente Pero, sí que vamos a ver una gran parte de él Así que vamos a darle caña, vea va Se escucha todo bien, todo perfecto Bueno, lo que os decía, 1 vs 4, 1 vs 5 Bueno, increíble Le plantan Buah, es que esto, esta situación A ver, no han parado mucho el vídeo Pero esta situación es súper difícil, tío O sea, joder Está cada uno holdeándote un sitio Te van a hacer un puto sándwich, o sea ¡Bah! 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 Es que tú Hacerte, hacerte una jugada de esas, bro O sea, hacerte una jugada de esas O sea 1 vs 4, lo que os decía Hostias, hermano 1 ¡Bah! Coelaka, tú jugando Coelaka y con Akog Tú, se la pela, eh Jugando Coelaka y con Akog Tú, se la puto pela ¡Vin Brasil, eh! Los brasileiros Va molando esa gente Siempre ha ido volando, la verdad 1 vs 3, la mira está tocada O sea, este clip tiene bastante tiempo incluso A ver, es que tiene unos meses el vídeo este No tiene muchos meses Está menos, tío Qué buena flash ¡Bah! Qué buena, tío Qué buena No le da tiempo Qué buena, qué buena Qué sacada, tú Qué sacada, es increíble Pues hacerte un puto, lo que os decía Hacerte un puto clutch De estos 1 vs 4, 1 vs 5 Literalmente tiene que ser una puta barbaridad O sea, es increíble Bueno, estábamos hablando de clips antiguos Tú, pues toma Para clip antiguo este Que ya lo he visto varias veces Tengo que decirlo O sea, Black Dragons Brasileiros también Black Dragons, eh Qué bonita época, tío Qué bonita época, tío Pain Gaming Qué barbaridad Pain Gaming Qué barbaridad Pain Gaming, tío Pain Gaming Estaba en el 6 Qué cojones O sea Wow O sea, eso sé que Ha pasado tiempo de ahí, eh Ha llovido Desde ese De ese clip Ha llovido bastante Ha llovido bastante Ya os digo Buah Qué prefer, hermano Es que Rampi es Jesús, tío Rampi sigue jugando a día de hoy Wow O sea La verdad Qué bueno es, bro O sea, mirad esto, bro O sea, esto es una puta barbaridad de clip O sea, esto es una puta barbaridad de clip Literalmente Uno versus cinco, bro Es la puta Esto es una puta barbaridad de clip Esto es una locidad O sea, es de clip Uno versus cinco Se carga esto Se carga el otro Mira, mira el de baño Mira el de baño ¡Bua! Lo deja super low Mira esto ¡Madre de Dios! ¡Qué tiro, hermano! No sabes que está ahí, bro ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Se queda uno de vida, tú ¡Qué barbaridad! Ese es increíble ¿Qué dos contra B de ese? Uno versus cuatro Se la va a hacer ver tú No me lo puedo ver No me lo puedo creer Que le ve el pie ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tú! ¡Dios! ¡Le ve el puto pie, hermano! ¡No me lo puedo creer, tú! ¡Pua, yo vi bastante también de este clip, eh! Black Dragon, otra vez, tú El equipo de B de K Este no lo conozco O sea No suena en nada Uno versus cuatro Es que es lo que os decía Todos van a ser uno versus cuatro Uno versus cinco Dos versus Dos versus cuatro Versus cinco Todo el puto ¡Qué barbaridad! Este clip también lo había visto Este clip también lo había visto ¡Qué barbaridad! Uno versus tres ¡Hostia! ¿Cómo se pronuncia el nombre este? ¿Mockit? No sé, algo de esto ¡Buah! Pero, eh Este equipo también Me suena que flipas Bueno, este equipo me suena que flipas No, este equipo De hecho, este equipo Estaba un chaval Que Esto, claro Es que yo veía la SL Masters En su día en R6 España Y hubo un chico Que estuvo en este equipo De hecho Es Corey Puede ser, claro Sí, sí De hecho es Corey ¿No? Sí, sí, sí Es Corey 100% Bueno, pues este chico Estaba en Movistar Riders O sea, este chico Estuvo en Movistar Riders Os estoy hablando De hace un montón de años Y luego vino a este equipo Luego vino a este equipo Sí, sí Era Corey Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, sí Uno versus tres Con el smoke A ver Oh Es que tiene defuser Hermano Y le van uno por uno Tiene defuser Y le van uno por uno Sabe Sabe que está injured 25 segundos Sabe que uno está injured Lo va a reanimar Él quiere pusear a este Muy buen boost Qué bueno Qué horror Qué horror Qué horror O sea Puseando uno por uno Todo el puto rato Madre mía Liquid Qué barbaridad Liquid Que ya Tiene que poderlo 6 Liquid Sí, ¿no? ¿O no? Tiene que poderlo 6 Liquid Hostia Qué rayada Me acabo de pegar No sé si tiene que poderlo 6 Liquid No sé, ¿eh? Sí, sí tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene Estaba cortándome Este 6 invitacional Y sí tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene Palu Palu Joder de Liquid Qué bueno era Qué bueno era Y qué bueno es Porque creo que sigue compitiendo Eclipse Este tío Me suena mucho Siempre lo digo Este tío Con este tío He jugado yo O sea 100% Qué buen juego Este tío Dark Zero Contra el juego Ha ayudado bastante Este clip también Hiper Bueno Jugador Que conocemos La gran mayoría Dark Zero Bien O sea Hiper Jugador antiguo Hostia He mutuado esto Si quieres Perdón Vaya hostia La pega Dios Y ese Prefer Tío Pero sin tener Info Ni nada Y se la pela Cabrón Es que claro Llegados Llegados a ese punto O sea Estás en 1 para 4 1 para 5 Lo único que te queda Es probar cosas O sea A ver si tienes un poco De suerte Probar un poco De cosas Tirar un poco De mente En ese sentido Donde crees Que pueden llegar A estar Y jugártela ¿No? Porque claro Si no vas haciendo Prefair Y vas asomando Tú 50-50 Joder Si el tío Ya te está aguantando Ángulo Te va a matar 100% Sin embargo Si le asomas Haciéndole Prefair Pues oye Si tienes un poco De suerte Joder Te lo puedes cargar ¿No? Que bueno Que bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Si va a encontrar 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 Hostia Duda Nomás fumando Por vos Hermano 1 versus 5 Giovanni Tengo un sub Que se llama Giovanni Por la cara Pero Es así Os lo prometo Que pedazo de ángulo Tiene Madre de Dios Madre mía Buah Madre de Dios No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Buah Tan justo Ni de coña No le da tiempo 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 Que barbaridad Qué barbaridad Uy, cuidado Es que el Lesion, tío La T5 de Lesion me recuerda, ¿sabéis a qué arma Me recuerda ahora mismo la T5 de Lesion, tío? A la MX-4 de Alibi O sea, la MX-4 de Alibi literalmente Es un... ese arma Da un asco, ese arma da un miedo Que no os hacéis una idea, ¿eh? O sea, ese arma, de verdad, ¿eh? ¿Cómo que la Melushi tenía la T5 De esto? ¿Qué cojones? O sea, ¿what? ¿Melushi tenía La T5 de Lesion? ¿En qué momento? La T5 de... Puede ser cuando salió, pero Cuando salió, ¿eh? Cuando salió, pero Cuando salió, ¿eh? O sea, porque Llevamos mucho tiempo con Melushi MP5, ¿eh? Hostias, no me acordaba de esto, bro Y esto no es de hace mucho O sea, Melushi es un operador Entre comillas Eh... No muy antiguo, ¿no? Qué barbaridad Pero me puedes decir por qué el tío este La As, ¿qué coño está haciendo, hermano? Tres para uno, ¿no ves que el tío Viene corriendo hacia ti, bro? O sea, La As, ¿qué coño está haciendo, tío? Pero La As, La As Está fumando porros O sea, le da igual Trece segundos Va Qué barbaridad Laxing O no sé cómo se dice Este chaval también Un tío muy bueno, ¿eh? Un tío que no sé si a día de hoy sigue compitiendo Pero un tío, un tío vieja escuela, ¿eh? Buah Este tío Ya solo de verle la cara ¿Cómo se llama? En NVK Creo que no sigue compitiendo Porque esto es Evil Genius O sea, ya no está Eh... Evil Genius compitiendo Como club Creo que este chico tampoco Pero lo de este Lo de este equipo Era una barbaridad, ¿eh? Con Canadian Bah, qué barbaridad Con Canadian que sigue compitiendo En Dark Zero Eh... Cuidado Dark Zero Sí, Dark Zero, ¿no? Primero pasó por SSG Y luego Dark Zero Jung también, Jesucristo O sea, yo es que iba mucho con Evil Genius, tío Evil Genius Es que no terminaba De ser un G2 O sea, el sentido de llegar a una final Y jugártela muy, 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 muy bien Pero Evil Genius tenía un equipazo O sea, tenía un equipazo Era increíble Pero en las finales Te... Te... Te pecho friaba un poquito Bueno Camela más, madre mía Qué jugadores Buah, qué barbaridad Qué barbaridad Madre mía O sea, es que tú hacerte un clutch de esos En un partido como esos O sea Buah Hostia, a Saiko Esto no le hace mucho ¿No? Sí, aquí Aquí la Melusia está Con lo... ¡Wow! Nada, es que lo de este tío No tiene ningún tipo de sentido Este tío es un enfermo O sea, este tío Es un puto enfermo De verdad Lo de Saiko Es un enfermo, tío Este tío lleva jugando 85 años Al puto de los seis Bueno, este tío Es un enfermo, tío De verdad, eh Es un tío tan bueno Tan asquerosamente bueno, tío Pero tan asquerosamente bueno Que no tiene sentido De verdad, eh O sea, lo de este tío Es increíble, tío Es tan bueno O sea ¡Wow! Qué puta locura De jugador Saiko, tío Buah, yo he oído este De esta partida, eh Buah Uno versus cuatro Es que el problema De uno versus cuatro De uno versus cinco Es que llega el punto En que tú no tienes Info de dónde pueden estar O de dónde están ¿No? Entonces, claro Es complicado Es muy difícil Hacerte un uno Para cinco Uno para cuatro ¿Sabes? Es muy complicado O sea, son Son muchos Son muchos más ellos Obviamente, ¿no? Entonces Se pueden poner de acuerdo Para hacerte un sándwich Y literalmente Que no puedas hacer nada O que sea muy complicado Hacer tal Tú lo que tienes que buscar En un uno para cuatro En un uno para cinco Es intentar matarlos Uno por uno ¿Sabes? Pero no siempre puedes O sea Es complicado buscar eso ¿Sabes? Porque obviamente Como defensor No quieres que pase eso Tú como defensor Lo que quieres es jugar En equipo O sea, jugártela Uno para uno Es cincuenta-cincuenta Entonces, claro ¿Sabes? Por eso Eso es un error De los defensores Muchas veces Que nos pasa A día a día O sea, a día de hoy O sea En el día a día Me refiero O sea, pasa muchísimo Te confías Y claro ¿Lo ves? O sea Uno a uno Uno a uno Todo el rato Uno a uno Uno a uno Todo el rato Sin embargo Si dos defensores Se ponen de acuerdo Para matar a uno O sea, ya son dos para uno ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, claro Mucho más difícil ¿Sabes? Porque tú no puedes matar A dos jugadores O sea, que te estén cubriendo Diferentes posiciones Que estén en diferentes posiciones Enfocados al mismo ángulo Es complicado ¿Sabes? Es imposible Es imposible Entonces, claro Lo que fuerzas como atacante Es esto Y lo que es un error Como defensores Es esto O sea, uno para uno Todo el rato Qué malo es el Jager O sea, el Jager Qué calentado El Jager, tío Tú en el momento Que matas al Mute Aquí, aquí Tú en el momento Que aquí En el momento Que aquí Tu compañero muere, hermano Aquí Tú ya estás asomando, tío Tú ya tienes que asomar, tío Si lo tienes al lado Lo estás escuchando Sabes que literalmente Le está disparando a tu colega Asomale, coño No tardes en asomar O sea, qué puto error, tío De verdad, eh Hostia puta El puto Jager Qué inteado, hermano Wow Encima le falla Qué barbaridad ¿Quiénes son estos, tío? Dark Zero, sí, obviamente, ¿no? Pero los otros Me refiero 45 segundos remaining now But it's gonna be a long angle No, E-Drone hold him What was that from Emmerin? Look at the bullet holes Nelo will get one, though As Derpe peeks on But everyone's stacking by the face Waiting the approach for Nelo No utility left Defuser in hand And a 1v3 In the midst of a cross Wow Qué reflejos, ¿eh? Pfff Qué barbaridad Fijaos el prefer Que hace el tío aquí, ya, eh O sea, lo ha matado Por el prefer No, por otra cosa Fíjate Qué barbaridad Lo importante Que es hacer prefer, eh En situaciones de prefer Venga, vemos esta Y otra más Y cerramos el vídeo Va Pollo Man Qué grande Pollo Man Jugador top Pollo Man, eh Jugador clásico, eh Veterano incluso, eh Va Qué bueno era, tío Creo que ya no se sigue cumpliendo Madre mía Esa es la pela Va Qué barbaridad Qué listo, hermano Qué listo, tío Qué barbaridad Vamos a ver esto 5 para 3 Uh, jugando con la escopeta Oyo, tú Se va a quedar el eco solo Ya veréis Buah, el humo de smoke Lo está entorpeciendo No, pilla el drone Pilla el drone Pilla el drone Qué grande, tío Qué grande GG, la verdad A ver, vamos a ver esta Ojo 5 para 1, tú Madre mía Clash contra 5 Qué barbaridad Clash contra 5, tú Esto quiero verlo Mira cómo se quita el escudo En el momento que ve Que está 1 para 5, bro Dice, ya está El escudo me lo tengo que quitar Porque no tiene sentido Que esté con el puto escudo Me voy a estampar Literalmente Que sabe o que tenga que salir Tiene la suerte Que está al lado De un puto humo Se mete en el humo Se la pela Y claro No, 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 no Hostia puta, tío Qué puta suerte El mar Me he cagado Mi puta madre Bueno, pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo La exiguración Se agradece Llevaba tiempo Sin reaccionar A vídeos de 06 La verdad Y sinceramente Está bastante Bastante guapa Así que bueno Si os gusta Como digo Apoyarlo con fuerte Me gusta Una buena subredición Que es completamente gratis Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós